¡Cuidado! 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 Buenas, buenos días, es usted Mario Antonio, si, pues yo soy Pepe, encantado, encantado, soy el que busca Buenas partes de este proyecto futuro, si, si, es un proyecto de empresa que estamos creciendo poco a poco Vale, vale, empresa de, de qué más o menos, de transporte, buenas, buenas, buenos días, buenas, bueno, este colaboró conmigo el último trabajo Sí, bueno, pues tenemos a un compañero más, pero yo no sé si este hombre es de fiar ¿Me lo decía a mí? Sí, yo sí, yo sí soy de fiar, hostia, pero ya que viene Hola, buenas, buenos días, ¿quién es usted? Bien, vengo por el anuncio ¿Qué te pasa a la boca, tío? Está rosco, eh, es que hablo así, lamentablemente ¿Del Madrid eres tú? En realidad me lo pongo por recuerdo a mi padre, me lo mataron los policías Ya, pues a mí no me hace ni puta gracia que seas del Madrid, lo sabes, ¿no? Es que yo no soy de ningún equipo No Yo lo pongo nomás por mi padre Aquí o somos del Barcelona o no somos de ningún equipo Ya, entonces me lo cambio, me lo cambio, ¿no? Sí, te pone la camiseta de Messi La camiseta de Messi ¿Está? Te vas a la tienda y te pone la camiseta de Messi, si no, no viene aquí Claro que ahí voy al tío Espabilo Ah, por culo A ver, vamos a ver Como no me fío mucho de ti y del nuevo este que no sé Vas a tener que hacer una prueba de confianza Ajá Para que yo me crea vuestra confianza porque si no, no podéis formar parte de este proyecto Vale, no hay problema Lo primero que vais a hacer todos es vestir igual que yo Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a cambiar ahora? Primero, primero hacéis la prueba vosotros Este hombre, este hombre de aquí ya me demostró que sí que vale Vale Tienes que ganar mi confianza Vale Vamos a ver, ¿tú tienes algún armario? Eh, no Mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dejar mi armario Perfecto, perfecto Y tú vas a hacer una cosa, ¿vale? Vas a ir a la gasolinera Vale Y vas a pedir amablemente que te preste el dinero Y después me lo vas a dar ¿A ir a la gasolinera? Sí, a la gasolinera de... De limpia De limpia coche Vale, pero ¿qué hago? ¿Voy yo solo? No, no, vas a ir con el otro Y vais a ir, o las vais a ingeniar Para llevaros el dinero Sin que la policía os busque Vale Con amabilidad Vale, pues te voy a dar la pistola ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pepe Pepe Lacondrón Después me la vas a devolver, la pistola Claro, claro A ver lo que tarda el madridista este... En venir Aquí está Hostia Hostia Yo creo que estaba buscando la camiseta de Messi Por eso... Ahí la tiene ¡Vamos! La tengo Le moré, pero ahí la tengo Maravilloso, tío A ver, a ver Pepe, pepe, pepe Es la de Messi, sí, eh Es la de Messi, a ver Es la de Messi Qué bueno, tío Te voy a contar lo que vais a hacer Tú y el nuevo de Roza, ¿vale? Ok Tú y el nuevo de Roza Para ganar mi confianza Vais a ir a una gasolinera Y le vais a pedir amablemente Que os dé el dinero ¿Entiendes por dónde quiere ir la cosa, no? ¿Qué te estoy diciendo, no? Sí, sí, sí Con esto se lo puedo pedir amablemente Exacto, muy bien Ya Tú y el otro ya tenéis el arma Así que ahora Iréis a la gasolinera Le diréis amablemente Que os dé el dinero O le reventéis la puta cabeza Ok ¿Y ese? ¡Ey! ¿Este tío quién es? Coño, que es un negro mamadísimo, tú ¡Ey! ¡Ay! 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 Eugenio, Eugenio, Eugenio Tranquilo, Eugenio, tranquilo Eugenio, tranquilo Eugenio, tranquilo Tú estás loco Otro, otro Viene otro ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, chavales? Pues no sé, tío ¿Quiénes hay vosotros? Que hemos oído a la policía algo del pie y hemos venido ¿Por qué habéis venido aquí? Por Twitter ¿Por Twitter? ¿Qué estáis buscando? No, no, yo no busco nada, no te preocupes ¿Nadie de aquí busca nada? Él, él ¿El que busco, tío? ¿Tú qué querés que busques? Él ha dicho que quería trabajo, eh No, si yo trabajo, tengo mucho trabajo ya, tío Suficiente con aguantar a mi esposa Bueno, pues si éste quiere trabajo, vosotros os podéis ir ya, eh Tú quieres trabajo, ¿no? Sí, tío O tú quieres aquí Esperadme un minuto, eh No te espero, tío Pero yo de tus amigos esto no me fío O se van O se van Vale, tío Te lo digo, va Te lo digo Estás mirando muy raro, eh Sí, sí, sí Pero yo no Yo aquí soy legal, tío No, no me fío yo de esto, eh Yo tampoco me fío, eh Tampoco me fío Me he puesto detrás del coche, tengo la pipa Como se pongan tontos ¿Te vale, tío? No, no, quiero jugar el coche y se vayan ¿Qué me está vacilando? Le he visto tirar cualquier otra ¿Estás vacilando o qué? ¿Me está vacilando o qué te pasa aquí? Ah, tío, déjale Le digo que se vayan a tomar por culo Ya me tiran hasta la polvo No me fío de este, eh Yo tampoco, eh Este no me fío Eh, vuelve Vuelve Vamos a acabar con los tres, eh Vamos a acabar con este Vamos a hacer una cosa, ¿vale? No sé dónde están, tío Se han ido para allá Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tú dime, tío ¿Te vas a ver por dónde has venido? ¿Por qué, tío? No te fío de la puta gana, ¿qué? ¿Qué te pasa? No te fío de mí, tío A ver, tú te lo voy a hacer una cosa No, no me fío de ti, venga afuera Madre mía ¿Te lo está diciendo buena? Sí, sí, sí ¿Y qué pasa? Que no quiere que te lo diga Que no quiere que te lo diga a las malas ¿Qué a las malas, tío? Madre mía Madre mía Cómo es la gente, tío Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer lo que yo he dicho, ¿vale? Vosotros dos Eh, cogéis una máscara Y os ponéis a la gasolinera Y os ponéis a hacer ya Si queréis Os van a poner seguramente un localizador ¿Vale? Así que vamos a quedar en un punto Donde podemos caber los cuatro y escapar Vale, os cuento Nosotros quedaremos aquí O sea, vosotros cuando hayáis robado el... Habéis robado la gasolinera de ahí Os tenéis que colocar Ir directamente a la autopista Y nosotros os esperaremos aquí dentro de ese túnel gigante De ese túnel lo hay ¿Vale? Y ahí hacemos el cambio de coche Ahora Álvaro cogerá tu coche ¿Vale? Y tú te vas a ir con el culero este Y hacéis el atraco ya Yo iré con Álvaro a pillar la ropa Y cuando veamos que ya se esté a punto de concretar el atraco Pues quedaremos aquí En el... Dentro del túnel Y ahí haremos el cambio del vehículo Y nos iremos Ok Vamos a por la pascara Venga, sígueme Va Vale Te voy a decir... La ropa Caballeros Sí, espera, estoy yendo para atrás Buenos días Ese coche de fuera era suyo ¿Cuál? De los dos Dos o dos, once ¿Qué pasa? Mustang azul Sospechoso de un hombre que ha apuntado a un ciudadano con una pistola Pero si no tengo pistola, ¿qué me estás contando? No sé, es lo que nos han dicho Caballero Bueno, regístreme si quieres ¿Nos puedes facilitar el DNI para saber su nombre? Eh... Sí Mira, se lo doy Si llegase a ser falso Puede... Vamos a citarle, ¿vale? Y ve a la víctima Yo soy totalmente legal Darío Antonio, ¿no? Perfecto Compañero, ¿ya está? ¿Ya está, señor policía? Sí, sí, ya está Claro, eh... Si quieres, le... Mire, ve Si es que no tengo nada ¿Cómo le voy a apuntar con una pistola si no tengo pistola? Como no le apunte con la chorra Vale Vamos a ver, vamos a ver si es que lleva, ¿vale? Vale, perfecto Parece que no lleva nada Vale, perfecto Bueno Ya le mantendré informado Venga Ese le voy a poner una denuncia, ¿eh? Vale, dile Enviarle un mensaje Dile que tenemos un Lamborghini Urus Que no se espere en el... El Audi Vale, vale, vale Vale, la cosa sería Pillar un camión Y bloquear la entrada Para que la policía no pueda acceder, ¿sabes? Un camión de basura o lo que sea Y así nos aseguramos que la policía no nos persigue Vale, pues Vamos a la INEM Pillas el trabajo Coges el camión Y me sigues con el camión Vale A ver A ver, me está diciendo lo que ha negociado Salida limpia Me ha dicho que se le han cogido un rehén A ver ¡Gracias! 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 Que nos espera al final del túnel Y se peguen a la derecha Para poder pasar por el carril derecho! ¡Gracias! 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 por el túnel, como que no quiere la cosa. Madre mía, mía, lo controla ahí. Yo no los conozco, ¿eh? Está vivo uno, ¿eh? El otro no sé si lo han abatido, ¿eh? Que hay muchos... Son muchos policías. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro policías. Cuatro, cinco policías. Vale, vale, me ha dicho que viene. Ojo. Se lo llevan, ¿eh? Se lo se viene el mando. Señores, señores. ¿Qué pasa? ¿Dónde está lo del transportista, tío? Mira, coge la primera, a la derecha, sigue estos restos y la siguiente a la izquierda. Escúchame, chaval, ¿tú no me habías dicho a la policía que yo te había apuntado con una pistola? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué te crees? ¿Que no me la dice la policía? Yo tengo contactos, chaval. Es verdad. ¿Tú que tienes algún problema conmigo? No, no, no. Escúchame, escúchame. Tú ten cuidado con quién te está metiendo porque tú no sabes con quién te está metiendo, chaval. No, no, no. Escúchame, escúchame. ¿Te acuerdas de los dos pavos con los que había venido yo? Sí. Le has contado qué pasa y ha pasado eso. Sí, pero a mí me da igual. A mí ya me ha jodido. Tú me entiendes, ¿no? Pero ¿cómo que te ha jodido? Me ha jodido. A mí la policía me ha venido detrás. Este gilipollas que se ha inventado le ha apuntado con una pistola. Con esto ni una, ¿eh? O si no sabéis ya lo que pasa. ¡Ah, si es el rastito azul! La polla este, míralo. ¿Qué es que me has dicho? El rastito azul. ¿Tiene algún problema? ¿Y usted? Venga, tira. Venga, cuidado, cuidado, chaval. ¡Venga, chaval! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo? ¡Vamos, chame! ¡Calma, calma, calma! ¿Tú qué le has dicho a la policía de aquí? ¡Calma, calma, calma! ¿Yo? ¿Qué ha hablado a la policía sobre ti? No sé. ¿Qué me lo ha dicho el del Audi? ¿Ese de ahí? El del lado rojo. ¿Ese que ha dicho? Que tú le has dicho a la policía que yo os he apuntado con una pistola. ¡Ven aquí, chaval! ¡Chaval, ven aquí! ¡Chaval, ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, tío? ¡Ven aquí, ven! Este chaval, tu amiguito, ha dicho que tú... Él no, el otro. O sea, ahora es el otro, ¿no? ¡Ah, el otro! ¡Claro! O sea, tú lo que quieres es meternos en un lío, ¿no? ¿Eh? ¿Qué casualidad que seáis dos ahora mismo y sea el otro el que no está, que tenga la culpa. Y tú dices que soy yo, que me ha venido el policía por mí de una. Eh, señor, yo dije que este hombre de aquí me lo dijo. ¡Hombre! Dijiste el coche. No, 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 no. Es verdad que había dicho el del Mustang Azul, es verdad. No, no, no. Es verdad que me lo había dicho la policía, es verdad. Coño, ya, pero no, dijiste. Están en el pío, no sé qué. Tú me estás trayendo problemas, chaval. Tú me estás trayendo problemas. A mí también. Este chaval me va a hacer un favor a mí. Tú me vas a hacer un trabajito. Y más te vale, más te vale que lo hagas bien. Depende, depende. No, no, depende, no. Tú lo vas a hacer sí o sí. Sí, depende. No, no. Depende, ya te digo yo que no. Vale, tú dime qué. Usted venga aquí conmigo. Y mi... Espérate, tú. Que te suba atrás, coño. Tú me vas a hacer un trabajito. Y más te vale que lo hagas bien. Depende, depende. No, no, depende, no. Vas a atracar un puto... Una puta gasolinera. Vas a atracar una puta gasolinera y lo vas a hacer. Compañero, tienes un armario para dejarle a esta buena persona que va a hacer el trabajo. Sí. No querías trabajar para mí. Vas a trabajar para mí. Sí, sí, sí. Pero yo no pensaba que eran las cosas, señor. Pues así es la vida, chaval. Pero al final te dije que no, que no, que al final nada. No, no, no. Te lo dije yo. Bueno, pues ahora va a ser que sí. Te lo dije yo. Y yo mismo te vuelvo a recontratar porque me sale de los cojones. Tú me entiendes, ¿no? Puede, puede. No, no, puede, no. A mí no me vacilas o te meto un tiro en la cabeza. Compórtate. Bueno, compañero, déjale la arma. Tú vas a hacer el atraco. Vas a pedir una huida limpia. No me entiendo, te voy a explicar dónde vas a huir. Bueno, también necesitarías un coche. ¿Me estás escuchando, chaval? Creo que le ha dado un patatú. ¿Que se ha muerto? No sé. ¿Se ha desmañado? Creo que a lo mejor le ha dado un susto, ¿eh? Se ha puesto nervioso, yo creo. A ver, aparca. No, no, vamos al hospital que se ha desmañado. ¡Gilipollas! Del susto. ¡Maricón! Yo creo que lo mejor es irnos aquí, porque podemos estar involucrados en un asesino. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!